La garza cucharón, chacuaco, bujajá, entre muchos otros nombres comunes más, o coclearius coclearius por su nombre científico, es una garza rara. Muy rara. ¿Qué digo rara? Es extrañísima. Vive en los manglares, arroyos y lagunas selváticas desde el sur de México hasta el extremo norte de Argentina. La cosa más inusual de esta garza es su pico, pues a diferencia de otras garzas del mundo que tienen un pico largo, delgado y afilado, esta especie tiene un pico ancho y algo achatado, con una textura suave en la mandíbula inferior. Este pico tan inusual también conlleva una estrategia de alimentación igualmente curiosa. A diferencia de las otras garzas que utilizan su pico como arpón para atrapar pequeños animales, la garza cucharón camina durante las noches por las aguas poco profundas y de fondos lodosos, con el pico sumergido como si fuera un cucharón en la sopa. Y de pronto, cuando encuentra un pez descansando en el fondo o algún crustáceo enterrado, abre rápidamente el pico, y en el movimiento de succión generado por esa apertura repentina, atrapa a su presa. Esta estrategia de alimentación, tan diferente de cualquier otra garza, le permite a nuestro cucharezco amigo aprovechar presas que para otras garzas son de difícil acceso. Además, a diferencia de sus parientes, esta garza no usa la visión como un sentido principal para cazar. Dado que se alimenta al amparo de la noche y en muchas ocasiones, en noches oscuras y sin luna, se ha hipotetizado que depende del sentido del tacto, sumergiendo su pico y detectando a sus presas con él. Si esta detección ocurre a través de la percepción de los campos eléctricos de los organismos, o a través de algún otro mecanismo, es algo que al día de hoy permanece en el misterio. Las garzas cucharón suelen ser tímidas durante el día, establecen dormideros, usualmente en conjunto con las garzas nocturnas más comunes, y suelen pasar las primeras horas de la mañana acicalándose, o compitiendo por las mejores perchas para descansar. Sin embargo, conforme el sol avanza por el cielo, se quedan dormidas entre las ramas, y pueden pasar completamente desapercibidas. Por ejemplo, en esta colonia de garzas cucharón que estuve grabando en la Reserva Ecológica Nansillaga, aquí en Veracruz, durante el día era posible ver unas tres garzas en las ramas de los árboles, pero al anochecer, cuando salían a buscar alimento, era posible contar hasta ocho individuos saliendo de la colonia. Una cosa increíble. Nos queda mucho por conocer sobre esta fascinante garza, y seguramente estudios posteriores sobre su increíble pico nos revelarán una historia igual de extraña que su aspecto. Fue descrita para la ciencia en 1766 por el buen Carlitos Linneo, a partir de ejemplares que venían de algún lugar de las Guyanas, sin localidad exacta como es costumbre en casi todas las especies descritas en aquellos tiempos. El nombre de coclearius viene del latín coclearium, que era el nombre de un tipo de cuchara que se usaba en la antigüedad para comer caracoles, y que al parecer tenía una similitud superficial con el pico de nuestra garza. Coclearius, por otro lado, significa lo mismo, solamente que repetido. Y tú, ¿ya has visto a coclearius coclearius? Algunos dicen que esta es la garza Goku por su plumaje reproductivo.